Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, a este vídeo le vamos a titular Los viejos del visillo Es un sitio totalmente inusual para grabar Veréis Aquí a mi derecha, en el ring Tengo a mi santo esposo Estoy en el exterior Es que hace un día tan, 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 tan estupendo Que claro, si lo grabo sola La gente que pasa por la cañera, que estoy majada Escucharéis un ligero sonido de fondo Ahora mismo es una hora Y acabamos de comer Y digo, oye, ¿sabéis que me voy a poner al sol? Porque hace un sol impresionante Y tengo hasta fotofobia De estar con tanto fluorescente Entonces se está echando las manos a la cabeza Él no quiere salir Pero este tipo de calorcita Tan agradable Este solecito que está calentando en Barcelona Estos días Yo no lo voy a aprovechar Pero si es que me meto dentro y tengo frío Y aquí que estamos como a 24 grados de temperatura Y la verdad, la gente que pasa por la calle Se me queda mirando Entonces si alguien me pregunta Le diré Es que me estoy haciendo un autorreportaje Aparte Que tengo aquí a mi santo posito Que es el apuntador Y yo que me quejo de que es un desordenado Para cuando le tengo que pedir a un favor de esta guisa Entonces me dice A ver, digo Cari, una de dos O cierro este mediodía la tienda Nos vamos al parque que tenemos enfrente Y nos tumbamos un rato en el césped O yo necesito que me dé el sol en la cara O sea, no en la cara En el cuerpo Cargarme de vitamina Y me dice No, no te preocupes Ya nos pondremos como los viejos del bisillo Aquí al sol A lo antiguo A lo pueblo Que se sacaban las sillas a la puerta Así que chicas, chicos Desde Barcelona Os digo Que tengo tanto morro Que yo me saco Las sillas a la puerta Y fijaros Además cuando seguramente A mí que no suelo ser de que me dé el sol Este calorcito Esta vitamina E Esta vitamina que te carga las pilas Y la gente pase Se me queda mirando Y yo digo ¿Y a mí qué me importa que me queden mirando? Ay, si la claridad del día y el sol Tanto se puede No se puede aprovechar Y nosotros de encerrarse en casa A ver cómo le cuento A alguna clienta Que pase por aquí Que me estoy grabando Para subir un video y un tipo Y para decir Lo viejo del bisillo Besito Ese ruido que veis Es que por delante Pasa el tren Es lo que hay Chao chicos, chicas Chicos, chicas, chicos